En este nuevo milenio, aquí está ahora el conjunto expresión andina de Tayacajas a Chacoto, de Carlos Rojas Jaime, para bailar. ¡Gracias! 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 Existe falsedad ¿De qué me sirvió quererte? ¿De qué me sirvió amarte? Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has amado Lloraré porque te quiero Sufriré porque te amo No será porque no tengo Amores tengo de sobra No será porque no tengo ¡Aquí te pude, ¡cámosle!